Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy voy a resolver de nuevo el problema del test de admisión de matemáticas de Oxford de 2021, el problema A. En un vídeo anterior, pondré aquí el enlace, lo he resuelto, pero no lo he resuelto como si estuviera en el examen. Esto quiero que quede claro, sino que lo he aprovechado como excusa para repasar determinados conceptos. Pero, desde luego, la forma en la que lo he resuelto yo es excesivamente artificiosa y no recomendable para nada en un examen de este tipo. Ahora lo voy a resolver de una manera elegante, rápida y sencilla, que es la correcta para el caso de un examen. ¿De acuerdo? Muy bien, y lo voy a hacer de manera general. Si os recordáis, en ese problema, lo que se nos pedía era el área de un dodecágono regular inscrito en una circunferencia de radio 1, ¿vale? Es decir, un polígono regular de 12 lados, determinado por 12 puntos equispaciados sobre la circunferencia de radio 1. Muy bien, voy a tomar, como en el vídeo anterior, un triángulo isósceles, creado de la siguiente forma. Unimos dos puntos de estos que están equispaciados consecutivos, ¿vale? Y eso nos da lugar precisamente al lado del polígono regular, el segmento L, la longitud del segmento L, es la longitud del lado, luego unimos esos puntos con el centro, a través de radios, y esos son los lados del triángulo, ¿vale? Bien, este triángulo tiene este ángulo central, igual en todos los triangulitos, los 12 que saldrían para llenar el dodecágono regular, igual a 2pi partido 12, en el caso del dodecágono, y 2pi partido n, en el caso de un n-ágono, es decir, un polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia de radio 1. Bueno, si saco este triángulo aquí, para que lo veáis mejor, y lo que quiero determinar es la altura y la base, pues hay una manera muy fácil, ¿no? Y ahora me voy al caso general, es decir, que estoy en el n-ágono. Bueno, si este ángulo es 2pi partido n, este otro de aquí será la mitad, pi partido n, con lo cual tendremos un triángulo rectángulo, ¿vale? Ya que la altura es perpendicular al lado, un triángulo rectángulo donde esto medirá 1 en la hipotenusa, ¿vale? Este lado será la altura y este otro será la mitad del lado, ¿vale? Y este ángulo, como ya he dicho, es pi partido n. Pues ya está, usando razones trigonométricas sale súper fácil. El seno de pi partido n será l partido por 2. ¿Por qué? Pues porque es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero aquí está la gracia, la hipotenusa mide 1, por lo tanto será directamente el seno de pi partido n. Y l será dos veces el seno de pi partido n. ¿Y en cuanto a h? Pues h será igual al coseno de pi partido n. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque el coseno de pi partido n será el lado adyacente, la longitud, h partido de la hipotenusa. Y de nuevo, como la hipotenusa es 1, pues directamente es h. El área del triángulo, base por altura, en este caso l por h, partido por 2. Si sustituimos, sería dos veces el seno de pi partido n por coseno de pi partido n partido 2. Y aquí podría tener la tentación de tachar el 2, pero no. Porque recuerdo que el seno de 2 alfa es dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Vale? Por lo tanto, si hago dos veces el seno de pi partido n por el coseno de pi partido n, tengo el seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2 por pi partido n. Y todo eso partido por 2. Justo la fórmula que saqué al final del vídeo anterior. Y de una manera súper fácil, nada de complicación con complejos ni nada por el estilo. Repito, el ejercicio no es un ejercicio en sí, sino una excusa para desarrollar una forma más artificiosa y complicada de hacerlo. Esta es la forma buena en un examen. ¿Vale? Bien, ya tengo esto. ¿Y qué pasa con el área total? Pues, como ya también mencioné, el área del polígono, del eneágono, que estoy viendo aquí, es n veces el área de este triángulo. Así que el área del polígono será función de n y será n partido por 2 por el seno de 2pi partido n. Ya está. En el caso del dodecagono regular, ese n será 12. Así que será igual a 12 partido 2, que es 6, ¿vale? Por el seno de 2pi partido 12, de pi sextos, que es 30. ¿Vale? Muy bien, pues eso es precisamente 6 por un medio, 3. Recordad que el seno de 30 es un medio, lo vuelvo a repetir, ya lo puse también en el vídeo, 30 grados 6 algesimales, que es lo que corresponde a 2pi partido 12, o pi sextos. ¿Vale? Y era la solución. Ya está, ya hemos terminado el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pero yo voy a aprovechar de nuevo, como siempre, para hacer algo más. Y es averiguar el valor del área del círculo. El área del círculo podría pensar que es el límite cuando n tiende a infinito del área de los eneágonos. Es decir, voy construyendo eneágonos con lados cada vez más pequeños, ¿vale? Con el fin de ir aproximando el área de esos eneágonos al área del círculo. Técnicamente hablando, tendría que hacer una aproximación por exceso y otra por defecto. Esta sería una aproximación por defecto, puesto que los eneágonos están inscritos en la circunferencia. En el círculo, realmente, ¿vale? Están inscritos. Debería haber también la parte en la que la circunferencia, el círculo, está inscrito en los eneágonos. Y hacer otro límite en ese caso. Pero bueno, no lo hago para no prolongar demasiado el vídeo. Y voy a hacerlo directamente así. Si hiciera este límite, pues me daría esta parte infinito y esta parte cero, porque sería el seno de 2pi partido infinito, simbólicamente el seno de cero, que es cero. Es decir, me da una indeterminación. Pero, aquí vuelve a aparecer el límite que ya he demostrado en otros vídeos y que es uno de los más importantes del análisis. Es el hecho de que el límite cuando x tiende a cero del seno de x partido de x da 1. Si en lugar de usar números reales usamos sucesiones, podemos pensar que si una sucesión x sub n tiende a cero cuando n tiende a infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito del seno de x sub n partido de x sub n también es uno. Y eso es lo que voy a usar aquí. Voy a hacer el límite cuando n tiende a infinito de a n como el límite cuando n tiende a infinito del seno de 2pi partido n partido 2pi partido n. Todo multiplicado por pi. Y eso por aquí. Bueno, este valor de aquí no tiene mayor problema, lo pongo directamente. Y ahora el n partido 2, que debería estar aquí, lo pongo como 2 partido n. Esta división de división en realidad es la multiplicación del n. Como yo quiero que aparezca, haciendo x sub n igual a 2pi partido n, lo mismo en el argumento del seno que en el cociente, pues aquí tengo que poner un pi. Como es una constante, la puedo anular su contribución haciendo que multiplique lo que aquí divide. Pi y pi, ¿vale? Como esto es una constante, pi lo puedo sacar fuera. Así que sería pi por el límite cuando n tiende a infinito del seno de 2pi partido n partido 2pi partido n. Y de acuerdo con esto, este límite da 1 y sería pi por 1 igual a pi. Y esa sería el área del círculo de radio 1pi. Bien, con esto termino. Espero que haya quedado claro que mi objetivo al hacer el ejercicio anterior no ha sido resolverlo por sí mismo, sino simplemente usarlo como excusa para desarrollar cosas. Y que esta es la resolución correcta. Y que aparte, claro, todo esto tiene ramificaciones, como todas estas cuestiones de matemáticas, donde se mezcla la geometría, el análisis, el álgebra, todo es un 1 que debéis ver siempre de la forma más cómoda y más elegante posible. Termino aquí. Termino aquí.